Minuto, Ministerio Público pide 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo Terrones. Bien, leamos este comunicado. Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por el delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del año 2022. Por el delito de rebelión se pide 25 años de prisión contra la ex-premier Betsy Chávez Chino, los ex-ministros Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas, los oficiales PNP Manuel Osada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanson Gómez. Asimismo, contra Aníbal Torres Vázquez se solicita 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión. El requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.